¿Qué tal mundo feliz? Aquí habla Joshua con mi querida amiga y padawan, Luz. Dí hola a la audiencia que todavía no poseo. Digo que no poseo porque adivina cuántas personas ven mis videos en promedio. Menos de los que te imaginas. Tu mamá. No creo. Ella ve mis videos de caligrafía cuando los hago. En fin, el siguiente video consiste en una revisión de memes sobre Star Wars. El video cuyos memes estamos revisando lo pondremos luego acá. ¿Te gusta Star Wars a ti, Luz? Te encanta. Te encanta, ¿verdad? Chócalos, a mí también. Bien. El siguiente video consiste en revisar memes en inglés y al mismo tiempo hacer una clase. Hacer este... Ah, traducción simultánea, por así decirlo. Sí. Así que tú lo pausas y te lo traduzco para que al mismo tiempo te enseñe un poco de inglés. Ya. ¿Lista? Este no me dice, cuando matas a esta onda... A ver, ¿cómo lo producirías? A ver. ¿Cuándo? 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 ¿Qué fue lo que pensabas que significaba esta madre? ¿Cuándo? Algo de que estaba matando a su papá, me imaginé a todos los vecinos. ¿Por ahí va la cosa? No, nada de que ver. ¿Cuándo tú, cuando tú, la imagen es de Kylo Ren, matas a sus figuras paternas hasta que lentamente te conviertes en su papi? ¡Uy, qué rico! ¿Puedes volver? ¿Puedes volver? Aleluya. A ver, ¿cómo lo pongo? ¿Verdad que no? ¿Qué dice? que? surviving member of council council I no unanimously grand art no mames, para empezar entiendes la imagen de abajo? no ves? que ves en la imagen de abajo? su propio maestro algo asi, pero en esa imagen hay es una imagen motosopeada de un obama, dándole una medalla a otro obama como el ultimo miembro sobreviviente de este consejo por voto unanime osea el mio, porque yo soy el único persona aqui me doy a mi mismo el rango de maestro su voto consejo Jedi le fallo a Anakin vamos a hacerlo si 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 teóricos teóricos si 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 ¿Ya notaste el error? ¿Cuál es el error? ¿Quién está dos veces? ¿Dos veces? Moe Moe está dos veces ¿Y qué pasa ahí? Pues que hay dos Solo dos Y abajo a Maze Window le dicen Siempre hay dos Siempre hay dos Ni más ni menos O sea, dos Locksit Lo que propone que aquí en Moe Es un Locksit No hay más ni menos No hay menos Regreador, contandoles Cómo es más difícil Póntalo Just trying to turn right to the dark side By showing off to that Yupi Bien Ella sabe apretar el botón muy bien Apretar hace un poquito Excelente ¿Con notas este mano? No La chica de la izquierda le dice Le dice algo a la persona de la derecha Le dice algo que es totalmente Lógico y razonable Pero la otra persona es como que Super Nessie no quiere entender Rey en un proceso de Total duelo Contándole a Ben O sea a Kylo Lo mucho que su padre lo amaba Quiere convencer a uno de que su padre Han Solo Realmente si lo amaba Pero él es un picho adolescente berrinchudo Pendejo y poco agradable ¿Qué opinas de Kylo Ren Supongo que es como la princesa Muy berrinchudo Muy berrinchudo Me encantan sus berrincias Son muy graciosos A Ben Solo Tratando de convertir a Rey Al lado oscuro Mostrándoles sus Adolesales de lavadero ¿Entiendes? Apps ¿Cómo es posible que tres hombres adultos en sus 30 no tengan 800 dólares con ellos? Ah Eh Eh La economía está hecha trizas ¿Entiendes por qué? Ah Si Yo me voy a gastar el teléfono Con el teléfono Huevón Salga de luz del chingón Porque eso es lo que hicieron a los hombres Se compraron muchas armas Apaga Pausa Pausa No Se desconectó ¿Lo pagaste? No Quise decir que lo pausaras No, por qué es el teléfono No inventé No inventé Esto es todo amigos ¿Qué te pareció este show de memes? Ah, está muy bueno Te recomiendo mucho este canal llamado Memenade 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 significa básicamente limonada de memes Y este tipo como podrás darte cuenta Te mostraré ahorita un par de videos donde verás que él hace muchísimos videos de memes